Bueno, Magui Correa está en el Estadio Centenario. La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo, Magui, por ahí? Contanos, adelante. Y yo me estoy por poner los pantalones cortos, los campeones, con tapones, todo para salir a la cancha. ¿Por qué? Porque en minutos, nada más. En realidad, en un ratito, y con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimon, se va a firmar un acuerdo que se denomina Mujeres a la Cancha. Este programa que les decía es un acuerdo entre diferentes clubes del fútbol uruguayo, chicos, grandes, con la Fundación La Nave. Pero vamos a conocer por qué, a qué se apunta, cuál es el objetivo. Estamos con Virginia Estarico, presidenta de la Fundación, en este monumento del fútbol mundial. Virginia, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar cubriendo esto que para nosotros es muy importante. Como vos decís, es un monumento del fútbol donde queremos hacer visible la fuerza que queremos ponerle y la pasión que le estamos poniendo a este proyecto de Mujeres a la Cancha. Concretamente, ¿el acuerdo en qué consiste? Porque este es el puntapié inicial y utilicemos términos futbolísticos para ampliarlo a todos los ámbitos, no solo el deporte. Exactamente. Bueno, la Fundación viene trabajando desde hace muchos años en el empoderamiento de la mujer y entendemos que desde el deporte ofrecemos muchísimo poderle dar fortaleza a los proyectos que ellas tienen a nivel deportivo y a nivel personal. Y bueno, estamos haciendo un acuerdo con todos los clubes para trabajar colectivamente, donde también queremos que participe el gobierno, participe en empresas privadas, los mismos clubes, en justamente generar los recursos necesarios para que ellas puedan practicar y hacer profesionales el deporte que tanto les gusta. Hay distintas, diferentes puntualizaciones, por ejemplo, el tema de los hijos, por ejemplo, el tema de los alimentos, del transporte, ¿a qué se apunta concretamente? Para profundizar un poquitito más y entenderlo también. Por eso la Fundación tiene una mirada diferente que no solamente apunta a lo que es el deporte, sino al deporte con mirada de mujer. Y lo que queremos es que la mujer a la hora de poder ir a practicar o desempeñar cualquier deporte tenga resuelto el cuidado, tenga resuelto la alimentación, tenga resuelto de qué manera se traslada, que son parte de las dificultades que hoy se encuentran para poder ser profesionales en los que les gusta. ¿Cómo continúa esto? Porque se firma el acuerdo y ¿cómo se empieza a implementar todo esto? Bueno, nosotros ya hemos tenido varias reuniones en mesas de trabajo donde estamos justamente aportando todos ideas, por eso es colectivo, y donde se van a hacer todos los proyectos destinados en Mujeres a la Cancha se van a empezar a hacer efectivos a partir de este acuerdo. No podíamos avanzar, sino estábamos todos en una mesa de negociación donde las dificultades de cada club, que obviamente son diferentes en los más grandes a los más chicos, pudiéramos tenerlas para poder justamente empezar a trabajar en ellas. Virginia Estarico, presidenta de la Fundación La Nave, muchísimas gracias por este contacto, ojalá sirva. ¿Y por qué no podemos ya plantearnos un objetivo de coordinar un partidito de fútbol, un picadito? Estaría buenísimo, la verdad que sí, necesitamos que los medios los cubran, que lo muestren y que vean la capacidad que tienen las chicas en el deporte. Muchas gracias. Gracias a ti. Compañeros, desde acá, desde este monumento del fútbol, con un día maravilloso, realmente está en aumento de la temperatura, el sol brisa radiante desde tempranito. Nos despedimos, siguen ustedes con más Arriba Gente.